Se llamó el Gloriosi, bueno, un servidor, a contar esa parte, no he tenido la fortuna, como dice la canción, de vivir la etapa de ser un niño que le gusta el béisbol, inculcado por el papá, de ser aficionado, de comprar un boleto, de comprar un abono, a luego, por el destino y por gustos, estar en medios de comunicación, cubrir al equipo, vivir sin béisbol, y ahora no es la fortuna, o el destino que me lleva a trabajar en esta organización y en la historia que tiene este equipo, es fantástica, es maravillosa, que es el festival afro-caribeño, muchos caribeños han venido, es ahí el arraigo, hay mucho béisbol, se practica aquí en Veracruz, en todo el Estado, he tenido la fortuna en los últimos dos o tres años de estar en diferentes puntos del Estado, y está arraigado el béisbol, y en cuanto al equipo profesional, pues sí, muchos caribeños son los que han destacado con el equipo en la llamada época moderna, del 1990, a la fecha y muy hermosa, hablar de eso también, por supuesto, en las desapariciones o apariciones que ha tenido el equipo. Bueno, si quieren vamos a comenzar en lo que está lista la presentación, pues no podemos hablar del aire Veracruz sin tener en cuenta todo lo que ha sido la influencia afro-caribeña que han tenido todos los jugadores del aire Veracruz desde su fundación en 1903. Este año, el aire Veracruz cumplió 120 años, hace unos cuantos días, el 16 de septiembre de 1903, y mucha gente se va a preguntar por qué es el mismo día de la independencia de México, la celebración. Esto se da porque deciden conmemorar esta fecha y dicen, pues vamos a celebrar para que no pase inadvertida y vamos a jugar, pues, béisbol, ¿no? El aire Veracruz tiene como fundación, gracias a la compañía inglesa El Águila, que era propietario del inglés Sir Wilman Pearson. Desde aquí ya empieza la migración para Veracruz, ¿no? Llega esta compañía, pero Wilman Pearson era uno de los contratistas favoritos de Porfirio Díaz. Él ya estaba aquí en Veracruz para lo que iban a ser las obras de la zona portuaria que nosotros conocemos actualmente, y él entrega estas obras en 1902. Pero para este mismo año, Porfirio Díaz expide la famosa ley del petróleo. ¿Qué significa esto? Que iba a permitir la inversión de compañías extranjeras para que trabajaran el petróleo. Entonces, le dice a Wilman Pearson, pues ya somos amigos, ya estás aquí, tienes dinero, ¿qué te parece si le entras a la industria del petróleo? Y a Wilman Pearson le pareció una muy buena idea. Además, Pearson también se encargaba de las obras, de la construcción de las vías del ferrocarril de Veracruz a Ciudad de México. Entonces, pues prácticamente Pearson ya estaba en casa en Veracruz. Y quiénes eran la mano de obra de esta compañía inglesa? Fueron los pobladores de Veracruz, que para ese momento ya tenían fuerte influencia afro-caribeña. Como este deporte le gustaba a Pearson, él decidió enseñarles béisbol a sus trabajadores. Y es cuando deciden tener un juego contra un equipo que se llama Indios Juárez. Esto es en 1903. Este equipo, aunque tenga un nombre distinto, eran sus jugadores, eran nativos del puerto de Veracruz. No sé si ya está ahí la presentación, ¿sueve o no? Bueno, en esta presentación, y ojalá que podamos ya tenerla para que ustedes puedan ver un poquito más de lo que les estoy hablando. En este primer águila de Veracruz en 1903, ya teníamos presencia afrodescendiente y cubana. Había varios cubanos como Juan Verde, José Portillo, Félix Caparruz, José María Baeza, Arturo Mujica y Felipe Portillo. Ellos eran cubanos y hay dos tipos de migración de Cuba a Veracruz. ¿A qué nos referimos? La primera de ellas fue cuando se da la independencia de Cuba y entonces empieza un primer remanente de cubanos huyendo de todo este movimiento que estaba pasando en su isla y llegan a Veracruz. Y posteriormente hay otro en lo que es en 1864-69. Entonces, ya en el puerto de Veracruz había mucha presencia cubana y estos cubanos pues ya practicaban este deporte en la isla, ¿no? Para 1903 o uno más o menos ya se les permitía a los jugadores mulatos cubanos poder jugar béisbol. Antes solamente lo podían hacer los jugadores blancos. Entonces, el béisbol ya era un deporte que se practicaba en Cuba en esos años y ellos vienen a enseñarle al veracruzano a jugar béisbol y pues bueno, tenían las condiciones, ¿no? Gracias a las publicaciones del periódico El Dictamen pudimos conocer la identidad de estos cubanos y los hemos visto también envejecer en varias de las fotografías que tiene el aire de Veracruz. Entonces, ellos prácticamente fueron los que sentaron las bases. Ya hablábamos de un primer remanente de cubanos que llegan a Veracruz y muchos de ellos venían con hijos muy pequeñitos. Entre ellos venía la familia Verde, ya escuchamos de Juan Verde, pero también venía otro hermano, Agustín Verde, que él prácticamente viene siendo un cubano jarolzo. ¿A quién me refiero? Cubano de nacimiento, pero ya criado y formado como un veracruzano más. Agustín Verde está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano por todo el aporte que él tuvo. ¿Qué tanto hacía este cubano que llegó a los dos años al puerto de Veracruz y que prácticamente pues ya era un jarolzo? Agustín. Agustín iba a la zona portuaria y les preguntaba a los barcos que llegaban con cargamento o tripulación o por alguna razón que traían mercancía. ¿Jugues baseball? Tengo un equipo de Béisbol, vamos a jugar. Y bajaba todos los tripulantes. Entonces, así empezó a tomar mucha fama el Águila de Veracruz. Llegó un momento en que el Águila jugó en plena Revolución Mexicana, 1910 estamos hablando. En esos años se hablaba que algunos grupos revolucionarios financiaban los equipos de béisbol, digamos que para evitar que se colapsara un poco el país por todo el movimiento que estaba pasando. Agustín buscaba a personas de mucho dinero en el puerto de Veracruz y les decía quiero que estés un empresario y vamos a traer unos equipos de Cuba para que jueguen contra nuestro equipo. Así llegaron equipos como el Bacardí y el Habana Club, aunque tengan nombres ahí como de bebidas, esos eran los equipos cubanos, ¿no? Entonces, desde entonces al veracruzano ya le gustaba mucho lo que era el béisbol, ¿no? Se dice que el primer jugador importado de Cuba ya contratado profesionalmente fue Pedro Olave. A él lo trajo el equipo El Colón de Jalapa, uno de los grandes rivales del Águila de Veracruz. ¿Por qué? Porque en esas épocas el Águila de Veracruz tenía que viajar desde el puerto hasta la Ciudad de México porque era el único equipo que le daba batalla a los equipos de la Ciudad de México, ¿no? Decían, ¿de dónde sacan estos jugadores si son cubanos, no? Son veracruzanos. Ah, entonces ya el Águila empezaba a tomar esta fama y era solicitado por otros equipos. ¿Alguno de ustedes ubica el Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México? Bueno, para 1919, al lado del Monumento a la Revolución, había un estadio, un campo de béisbol llamado El Reforma. Ahí el Águila de Veracruz vivió grandes batallas contra equipos como el Nacional de la Ciudad de México y para esos años llegaron a existir hasta cuatro equipos llamados méxicos que vienen siendo como el abuelito de los Diablos Rojos del México, para que más o menos me entiendan, ¿no? Entonces, el Águila de Veracruz, pues, seguía con esta fama y ya estamos hablando de que esos cubanos que llegaron a Veracruz con la migración, pues, se casaron con veracruzanas, tuvieron hijos y les empezaron a enseñar a jugar béisbol y estos mismos muchachos empezaron a jugar en el Águila de Veracruz. Ya vamos en 1925 y para esos años nace la famosa Liga Mexicana de Béisbol, que es la que conocemos actualmente, donde están, pues, el Águila de Veracruz, los Diablos, los Tigres, los Guerrero de Oaxaca, los Titanes de Monterrey, los Peros de Tijuana y los Pericos de Puerto. El Águila de Veracruz es uno de los equipos fundadores y, aunque la historia bien dice que depende mucho de quién la cuenta, en la Ciudad de México, los periódicos dijeron que el Águila de Veracruz dejó de jugar, solamente disputó dos juegos contra un rival que se llamaba el 74 Regimiento de Puebla, el cual era un equipo financiado por el Ejército Mexicano en Puebla. O sea, era un equipo que tenía todas las condiciones financieras, pues, no batallaban, a diferencia del Águila de Veracruz. Los jugadores de nuestro equipo en su origen eran de una clase trabajadora. El periódico, el dictamen, nos habla de que era un equipo con personas que trabajaban día a día en la zona portuaria y los fines de semana jugaban béisbol. Bueno, ya tenemos aquí las imágenes. Muchas gracias. Podemos comenzar. A ver, regresamos a la primera, por favor. Ahí está el primer Águila de Veracruz de 1903. Si ustedes se dan cuenta, pues, es un uniforme bastante improvisado. Eran de... Se llamaban franelas en este tiempo porque eran de material muy, muy pesado. Entonces, este fue el primer Águila de Veracruz de 1903. Pasamos a la siguiente página. Aquí ya estamos hablando del Águila de Veracruz de los años entre 1914 y 1915. Si se dan cuenta, el uniforme, pues, va evolucionando un poquito. Y el primer jugador que está aquí abacito se llama Adolfo Delfín Lañiza, que es originario de Tlacotalpan, Veracruz, y que es uno de los primeros inmortales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Entonces, ahí podemos ver. Y tenemos a... Ahorita les voy a decir quién más. El que está aquí arribita, donde estoy señalando, este es Agustín Verde. Entonces, pongan mucha atención porque vamos a empezar a ver cómo va evolucionando el Águila de Veracruz y cómo va envejeciendo Agustín Verde en todo este tiempo. Él estuvo al frente del equipo 30 años como manager. Entonces, vamos a poder ver. ¿Podemos continuar? Aquí es una de las fotografías del Archivo General de Gobierno del Estado de Veracruz, en el cual son jugadores del Águila de Veracruz. Y ya nos habla de una presencia cubana y una presencia atrodecendiente de sus jugadores. Este es el Águila de Veracruz de 1919 en la Ciudad de México. Ya podemos ver cómo está evolucionando el uniforme. Podemos ver nuevamente a Agustín Verde, aquí, pintado, el primero. Y también podemos ver otros jugadores, que es un receptor, que posteriormente también les voy a contar un poquito más de esto. Continuamos. Bueno, aquí está Agustín Verde como jugador y como manager del Águila de Veracruz. Esta foto se fue tomada en el Deportivo Veracruzano, que es actualmente el inmueble que está en 20 de noviembre, al lado del Distrito Nacional. Este es el Águila de Veracruz, posiblemente en el Parque de Ocurro, que fue el primer estadio de béisbol en Veracruz. Paco Píldora nos hablaba de que era un campo, era un estadio de béisbol en su totalidad de madera, y este se ubicaba en las calles de 530, casi esquina Bavarán. Ahí estaba este campo. Y como anécdota, aquí aparecen ya varios jugadores cubanos que ya pertenecían a las famosas llamadas higas negras. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos el racismo era muy fuerte en esos años, y no les permitían a los jugadores de color, como se les denominaba, poder jugar béisbol. Entonces ellos crearon sus propias higas negras, y algunos de ellos comenzaron a llegar a Brasil. ¿Continuamos? Aquí ya estamos en 1939, el aire de Veracruz ya era bicampeón de la liga mexicana de béisbol, y podemos observar esta fotografía que fue patrocinada por la empresa veracruzana El Tigre Deportes, que quizás algunos de ustedes llegaron a conocer o a comprar algún artículo deportivo. Y podemos ver también a Agustín Verde, a Martín Bilipo, a Santos Amaro, al Chire Gómez, es grande higas mexicano. Continuamos, muchas gracias. Esta fotografía también fue tomada en el Parque Deportivo Veracruzano, donde ya nuevamente vemos a Agustín Verde, y con jugadores que todavía no hemos podido identificar, ha sido un poco complicado, pero vamos con esa misión. Este es el Águila Veracruz de 1955, ya en el Parque Deportivo Veracruzano, y podemos ver a jugadores como El Huelito Álvarez, La Maravilla de Chor, jugador veracruzano de San Andrés Tuxla, también vemos a Pepe Cortés, también podemos ver a Mario Rosa, a Iro Donoso, cubano también, por mencionar algunos, que ahorita aquí estoy tratando de distinguir, pero ya aquí ya hablábamos del Águila Veracruz, que era un trabuco en cuanto a los cubanos y a jugadores afroamericanos que empezaron a tomar fama en esto. Aquí tenemos a tres jugadores de El Águila Veracruz, este ya fotografía es más o menos de los años 50, entonces si se dan cuenta, el equipo sigue teniendo de los 60, muchísimas gracias. Vamos identificando las épocas por la evolución de los uniformes, esto es quizás lo que la gente más se identifica, muchas gracias, continuamos. Y aquí tenemos a tres jugadores que son de vital importancia para nuestro equipo. Aquí aparece Mario Ariosa, cubano, que es prácticamente, Mario llegó a Veracruz y se quedó aquí toda su familia, también todavía está su hijo y su descendencia, que ahora ya no es cubano, pero es Veracruz, entonces es casi lo mismo, porque dicen por ahí que hablar de Cuba es hablar de Veracruz. Martín Digo, el maestro, quizás el mejor jugador extranjero que ha llegado al México mexicano y llegó para el Águila de Veracruz, y él está en cinco salones de la fama de distintos países. Si ahorita ven a Otani, que lance, que batea, en los años 40, lo hizo Martín Digo antes, pero por su color de piel, él no pudo jugar en las vecinas. Y Alton Pinson, este jugador afroamericano, que llegó en un cambio bien polémico con los Diablos Rofos del México, se llevaron a Becerril Fernández, de la Chopra, Veracruz, quizás el jugador más completo mexicano, y nos trajeron a Alton Pinson, que ya venía de ganar dos campeonatos de bateo. Ellos pensaron, los diablos, que Pinson ya estaba acabado, y sorpresa, llegó al Águila de Veracruz, los hizo campeones, y ganó dos campeonatos de bateo de forma consecutiva con el Águila de Veracruz. Tenemos aquí al Borrego Álvarez, yo sé que varios me están emocionando, porque a varios les pudo verlos. También tenemos a Silvio Castellanos, que también era cubano, él fue campeón de carreras lindias con el Águila de Veracruz, y Aldo Salbert, otro cubano, que también ha sido campeón de bateo robado con el equipo, y fue de vital importancia también para la grandeza de él. Y bueno, ahora ya viene la época moderna, y ahora sí le voy a ceder la palabra a Tachi Morales, porque Tachi los aprendió a conocer a través de su papá, que es el niño viola Águila de Veracruz, y pues Tachi les va a contar un poquito cómo la migración continúa en Veracruz, los jugadores llegan, algunos se van, y otros se casan con veracruzanas, que son casi lo mismo, tienen hijos, y sus hijos suban a béisbol, y bueno, siguen aquí en Veracruz. Tachi. Sí. Gracias, Mola. Prácticamente, los jugadores, la gran cantidad, la mayoría de fotos, con caliureños, con cubanos, la historia, por algo se llama, y no yo sé, por sus épocas, de los años 30, que fue mi campeón, 40, este equipo, que pues ahora sí que como el gol de pedaz, ahí ha regresado, pero cuando regresa, regresa fuerte. no nací en 1970, pero bueno, conociendo béisbol, y escuchando a familias que estuvieron presentes, muchos hablan del Borrego Álvarez, de Enrique Izquierdo, un receptor, manager jugador, que al final, él da el matazo del gane, con casa llena, en octava entrada, 10 a 6 fue la pizarra final, una época de existentes, donde me cuentan, que fue una fiesta, un carnaval en agosto, en Veracruz, donde el equipo todavía inauguraba, en el parque deportivo, veracruzano, precisamente el parque ecológico, fue una fiesta, total, lo que uno, al menos ahora, hablo de mi caso, no logra entender, cómo después el equipo, llega a desaparecer, o se llega a desarmar, por ahí, de los extranjeros, se pudo destacar, en esa época, de los 80, en el 86, que el equipo después desaparece, el plasmazón, que brilló con los nuevos de Yucatán, su dominicano, y bueno, me toca a mí, ya la época, de muy niño, de ir al estadio, cuando el equipo regresa, en el año 92, con Vicente Pérez, ya como directivo, unos tres años, estuvo el equipo, fue alrededor, con Ramón Arano, como manager, el más de estar, que estaba en el norteamericano, creo que pudo obligar, Heriberto González, también, en las paradas cortas, de lo que me dicen, de los mexicanos, Carlos Castelli, que en paz descanse, el gato, un catcher, muy bueno, se va en el equipo, pero regresa a la franquicia, en el 99, y es de los fotos, que vemos a la derecha, un hombre, que me ha dicho, que como jugador, pues, cumplió su sueño, de estar en el Águila, de Veracruz, no pudo ser campeón, como jugador, pero si no fue, como manager, ya hablo de Pedro, de él, que matalló, muchísimo como jugador, estuvo una salud a base, las paradas, fueron pasadas de veracruz, pero, me cuentan esa relación, que hubo con grandes extranjeros, al menos en ese momento, de mucho renombre, por ahí del 99, del 2000, hablamos de un libro, que está en el libro, de récord de la vida mexicana, y de la Águila de Veracruz, es uno de los, cuatro peloteras, que conecta a Cóndor, de forma consecutiva, es un venezolano, que, si bien es cierto, Veracruz, es un lugar de féisbol, y, pues, todos los aficionados, se sienten, con esa, libertad de opinar, y es muy válido, ¿no? decían del niño, con el venezolano, para mí, me queda muy marcado, porque yo era un niño, y bueno, uno intenta ser profesional, y bueno, jugando, ahí, la Liga Beto Ávila, bueno, yo le estaba para ser como él, tenía muchos errores, a la defensiva, pero los únicos, los únicos eran, el bateo, de líneas, hablando con él, con él, ahora que es coach, estuvo con tijones, grabada, llegada a un club, me decía, que le gustaba mucho, Veracruz, porque, era parecido a Venezuela, la playa, el ambiente, el tipo de beigol, el calor, estados a nivel del mar, como es aquí, y así, muchos extranjeros, solo tienen la oportunidad, primero como niño, como fanático, de estar cerca de sus, en ese momento, pues ídolo, ¿no? digo, y luego, bueno, hablar con otros extranjeros, otros dominicanos, que han pasado aquí, o que estuvieron mucho tiempo, cuatro o cinco años, habla de Omar Ramírez, que jugó en el Jardín Central, de, pues, Omar Ramírez, y Omar García, que era un puertorriqueño, también, de, de muy grandes facultades, de un hombre de poder, que también, le gustaba mucho Veracruz, ¿no? Él no tenía esos problemas, de, por decirlo así, el calor, la humedad que se iba aquí, porque él no vivió ahí, aquí, bueno, vemos a la leyenda Ramón Araja, del juego de, que lanzó en el 2013, el hombre de las seis décadas, y ese hombre, interno, esta, esta foto, no es un coleto, decía, de la final, de 1970, cuando el Aida fue campeón, me llamó mucho la atención, el nombre, ¿no? El nombre de los Juan, Aida de la Cruz, temporada 1970, y, la imagen, ¿no? de esa, de esa final, mucho salvador, también el tema del, del nombre, pero así, me gusta, pues, encontraron muchas cosas, de la época, retro, por decirlo así, como el Jardín, que traen esa, de nuestra compañera, y amigo, Paula Airos, pero, esa situación, de muchos extranjeros, se los ha tenido la oportunidad, de hablar, primero, pues, como aficionado, insisto, uno lo ve como niño, como su ídolo, y luego la oportunidad, de estar en medios de comunicación, y entrevistarlos, o fuera del crón, ¿no? Decirles, qué se parece la ciudad, y muchos, muchos dominicanos, recuerdo una entrevista, que hacía, con un dominicano, velocista, campeón, en base robada, serenía hostilera, él estaba feliz, se le reconoce, él fue a Estados Unidos, a impulsar una oportunidad, con una organización, de grandes días, entonces fue en Miami, ahí está, mira, ahí está, en el medio, en el año sin edad, y estaba apasionado, cuando regresa a México, dice, yo no voy a regresar a México, más que a Veracruz, porque me gusta, me ha dado, al equipo, y a la ciudad, ¿no? Insisto, es un campeón, de robos de base, que otros equipos, sé que no buscaron, pero decidió, venir a Veracruz, Victor Villas, que está a la derecha, del día de Silla Azul, con el va, el dominicano, también, del mucho poder, que le gustó, también, y le encantaba Veracruz, por el ambiente, a él le toca vivir, por decirlo así, la luz y la sombra, él llegó en el 2010, a Veracruz, fue el líder en home runs, pero el equipo, fue el peor, de toda la liga, ¿no? Entonces, él decía, es complicado, uno personalmente, le va bien, pero al equipo, de la manera conectiva, fue lo último, y en el siguiente año, tuvo una revancha, y logró, encontrar, o, más bien, logró percibir, lo que siente el Veracruz, cuando un equipo, va bien, ¿a qué me refiero? En el 2011, él continuó, fue también, de los máximos cambroneros, del equipo, vio el estante lleno, vio a la gente, interesada, vio que la gente, compró su boleto, que hacía la fila, que estaba en el play, un poco lleno, y que sabía, que la gente, del puerto, sabe y conoce, de béisbol, y él resaltaba eso, ver el estadio, el estadio, lleno por acá, bueno, este hombre, hoy, recordaron en redes sociales, de él, Juan Sotán, ese es un dominicano, también, creo que, si me preguntan, que extranjero, a mí me ha gustado, en general, por todo, de manera deportiva, de manera, el trato con los medios, de comunicación, el trato con la gente, y con sus fanáticos, y con los niños, es este hombre, William Sotáñez, un dominicano, que llegó desde 2005, tercera base, luego, como primera base, y luego, bueno, los años no pasan en barrio, bueno, fue siendo matriado, presignado, es un dominicano, que le gustaba, él no lo decía, mi hermanita, a mí me gusta bailar, a mí me gusta gozar, Veracruz, creo que a veces, tiene la mala fama, en un tema deportivo, de que es que es fiesta, es carnaval, y mucha distracción, él lo aceptaba, sin ningún problema, y la gente, por decirlo así, se lo respetaba, o no se metía tanto, en su vida personal, porque el equipo, en el terreno de juego, se sacaba, la pelota del parque, y ganaba el juego, o sea, un papá severo, hace que el águila ganara, solamente, de los cinco años, que estuvo, en dos partes, en una, el equipo, logró clasificar, en otras, él fue, cuarto mejor en porcentaje, de bandero, líder, en producir, a sus 123, en el 2005, se queda, recién aclamada, jugadores como él, no pudieran llegar a un campeonato, o llegar más lejos, pero el equipo, podría estar, jugando a la tercera base, y bailando, con el sonido, que pone la música, o no, que es el lío, la orquesta mostruita, que muchos conocemos aquí, iba al estadio, y el equipo, cuando estaba calentando, todavía no arrancaba el juego, se venía bailando, solito, disfrutaba, gozaba el juego, y cuando la gente, le quería pedir, unos brazos, con gusto, una foto, con gusto, a los medios, en mi caso, me parece que Paola, también hizo un reportaje, muy bueno de él, sobre, de manera íntima, el tipo, habló, lo que quiso, se abrió muy fácil, no fue tan, yo soy extranjero, no me gusta hablar, no, el tipo, se soltó, y gozaba mucho, tuvo mucha conexión, con la gente, duró muchos años, en la liga mexicana, jugó, Nuevas Calientes, en Puebla, en Oaxaca, en Atitlán, y siempre que venía, con el equipo rival, la gente lo recordaba, y lo aplaudía, sus respuestas fueron eso, insisto, más allá de, de cómo se entregaba, en el término de juego, fue por su forma de ser, en Puebla, y bueno, ya esta es una época, más moderna, y la era, Bernardo Paster, que es el vicepresidente, de esta actual, la guerra de Veracruz, vemos a la, a la derecha, Néstor Morina, este también es de los, de los, junto a Willis, de los hombres, que más he disfrutado, ver en el término de juego, fue pitcher del año, en el 2017, aquí, fue el mejor, en un porcentaje, de cargas limpias, líder también, en ganados, y me parece, que por ahí, tercero en coches, y regresó ese año, y sigue siendo el mismo, Néstor Morina, él es un venezolano, que también disfruta, ser pelotero, pero no por el tema, de la fama, o el tema del dinero, sino el tema de jugar, el tema de acercarse, con los niños, de estar con la gente, de regalar un autógrafo, de no limitarse, y de hablar tranquilamente, y de estar, yo lo que, entre conmigo, y después de envidiar, este tipo siempre está de buenas, siempre lo vas a ver, riéndose, siempre lo vas a hacer, haciendo una broma, hace, hace grupo, hace grupo caos, ese año llegó, regresó, él estuvo, con el año, le digo, y regresó ese año, estuvo Néstor Rojas, con el manager, el venezolano, y le preguntaba yo, ¿por qué Néstor Morina regresa? me decía, más allá de lo que él pueda aportar, en el terreno de juego, como pinchar, lo que me va a aportar, su buena vibra, en el club caos, ese, ese tema de ser venezolano, de estar bailando, de hacer las bromas, el caribeño, normalmente así es en promedio, un bailador, que disfruta, el manzal pelotero, él lo cumplía, en medio, vemos a un hombre, que fue el Bum, cuando llegó aquí en 2021, ya se fue, estuvo en grandes ligas, hablando del terreno de juego, me parece que cumplió, bajó su nivel, esa es una realidad, también tuvo una situación, fuera del béisbol, que a mí la verdad, no solo con él, sino con muchos, no me gusta tocar un tema, personal o fuera del terreno, yo me enfoco más, a lo que hace en el terreno, ¿no? es a lo que me pagan, por decirlo así, y, y así el Cuey, tuvo la oportunidad, de conocer Meracruz, de caminar algunas calles, de visitar la Huaca, y él lo decía, bueno no me va a dejar mentir, esto se parece a, a Cuba, ¿no? Ya en el terreno de juego, bueno, había mucha expectativa con él, era así, un trato medio complicado, porque venía de grandes ligas, pero cuando estaba muy de buena, ese tipo bailaba, hacía grupo, fue el mejor defensivo del año, creo que, eh, sin muchos aficionados, lograron señalarlo, por un tema de que pensaban, que iba a ser el campeonero del equipo, no lo fue, digo, le lanzaban complicado, y lo digo, porque fue líder en base robada, hace un porcentaje, en darle más esforbolas, pero el tipo, eh, también es un extranjero cubano, que dijo, Veracruz se parece a, a Cuba, ¿no? Y logró adaptarse, o me parece, cumplir en su primer año, ya lo continuaron en el siguiente, y en este, en esta última foto, bueno, a la izquierda, está un venezolano, también, que le gustó, Veracruz, Alexia Barista, un venezolano, segunda base, que también hizo, hizo grupo, que, vapeó, y que se ganó, el cariño de la gente, igual, al igual que, Willy Chatañez, por su forma de ser, en el término de rolo, pero también, eh, por lo que hacía, en el terreno, grandes jugadas, en la segunda base, un tipo que, regaba líneas, o regaba hits, y producía carreras, y, eh, bueno, fue lo que, lo que destacó, de los sectos extranjeros, pero fue uno de otros, que también, recientemente, o de la época moderna, han usado, o que, eh, eh, su trato, ha sido complicado, pero en el término de juego, se han, han hecho buenas cosas, José O'Franma, un hombre que vivió, muchísimo tiempo, en grandes ligas, cinco años con los Warriors, luego otros cuatro años, con Boston, fue una sorpresa, para mí, que anunciaron, el objetivo, es un entrenario, un tipo como José O'Franma, sí, si quieren decirlo, veterano, a ver, a ver qué traían, con los de Rosillas, dijo, estuvo batiendo muy bien, estuvo 80 juegos, batiendo arriba de 300, haciendo millones de dobles, una lesión, le cortó prácticamente, con que no era por el equipo, pero es un dominicano, que también, regresó como manager, y, y lo hizo de muy, de buena manera, como jugador, como manager, pero no lo vivían, tantos juegos, como él esperaba, y, y, y fue, pues, y bueno, los dos hombres, que hoy en día, son naturalizados mexicanos, pero aquí, es un ejemplo, de época moderna, que decía Paula, en su momento, muchos cubanos, llegaron a Veracruz, jugaron, y se quedaron 10 años, se pasó por una veracruzana, y recibe Veracruz, habla de un dominicano, ya veterano, pero él, no se vive más al norte, en medio vive, entré hacia el equipo, en 2014, le gustó Veracruz, por lo mismo, él es de San Juan de la Mago, de la República Dominicana, porque se pareció, el lugar donde él nació a Veracruz, conoció una veracruzana, tiene un hijo, y bueno, también él, él, vive aquí en Veracruz, cuando no tiene acción, en el invierno, verano, él, recibe y juega, incluso algunos, encuentros decimos, en la Macumba, aquí, en Veracruz, va a tener la Omedellín, va a dejar uno de los contratantes, en el Macumba, y el otro, bueno, es un doctor, organizado colombiano, Jesús del Cacao Valdez, referente del equipo, y, gracias. Gracias. Gracias.